compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión en Oaxaca, bueno, firmaron hoy convenio con el Estado de Nuevo León para impulsar y fortalecer la economía. Gisela Ramírez, muy buenas tardes, danos detalles. Hola, ¿Qué tal? Eduardo, muy buenas tardes a ti ya el auditorio y efectivamente se firmó este convenio de colaboración en materia agraria entre el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y también el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, en su oportunidad, y bueno, pues ya sabes, se anunciaron las primeras seiscientas cabezas de ganado que serán canalizadas a proyectos productivos dirigidos, pero en esta ocasión por mujeres, de manera prioritaria, en una primera etapa. Claro, es la primera etapa porque además también se comprometió el gobierno del Estado de Nuevo León a enviar también algunos especímenes de su banco de espermas de buen ganado, del mejor, dice el bronco que es el mejor ganado que hay en el país, y que lo va a compartir para que también Oaxaca pueda producir este tipo de ganado. El regiomontano, pues en su particular estilo, también cuestionó a las y los oaxaqueños, porque dice que por toda la entidad se hacen marchas y plantones casi casi por todo. Esto, pues fue tomado como una broma, todo mundo se rió, en la audiencia que estaba ahí en Palacio de Gobierno, en los patios centrales, bastante emotivo de de risa, la la forma, el el particular estilo del bronco, ya sabes, Eduardo, haciendo pues mella también, y diciendo que bueno, Oaxaca tiene todo para ser mejor, solo que le hace falta pues un trabajo, no lo dijo así, pero casi casi, de que lo que le hace falta es que los oaxaqueños y oaxaqueñas, pues ya se pongan a a echarle más ganas a trabajar y dejar a un lado estas movilizaciones. Por otra parte, bueno, pues el gobernador Alejandro Murat hizo énfasis en que este es un un primer acuerdo, porque también aprovechó para dar a conocer que por lo menos una inversión de quinientos millones de pesos serán para reactivar un parque agropecuario, y que esta también sería una parte fundamental para apoyar al campo y al agro oaxaqueño, así que a este encuentro estuvo también asistido el el coordinador de asesores de la Secretaría de Agricultura de la Zagarpa, Flavio Díaz Mirón, quien también a nombre del titular de la dependencia, pues anunció que también van a seguir llegando apoyos, así que pues fue parte de lo que se comentó en este encuentro, muy característico con este estilo muy pues natural o muy al estilo de él, y sacudió un poco lo que se estaba mencionando por parte de algunas organizaciones que para todo hacen bloqueos y marchas. Y por otra parte, pues comentarte nada más que ya hoy están concluyendo algunas de las actividades con las cuales se festejó a Oaxaca por su 485 aniversario, y finalmente decirte que la Coparmex Oaxaca también emitió una carta al gobierno del estado en donde expone que el pago de adeudos pues es injusto y que por lo tanto ya anunciaron también que iniciaran demandas contra los exfuncionarios porque se fueron sin pagar dos mil quinientos millones de pesos tan solo a esta organización, la Coparmex Oaxaca. Este reporte que tengo, Eduardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela Ramírez, muchísimas gracias por la información, sobre todo por los comentarios, se empiezan a dar pasos cortos allá en Oaxaca, ojalá que sean pasos firmes. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando el punto crítico. Informe.